¿Qué es la tecnología de la tecnología? 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 ¿Qué es la tecnología de la tecnología de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la tecnología de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la tecnología de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la tecnología de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la tecnología de la tecnología? ¿Qué es 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 la tecnología de la tecnología? que lee ese texto como tal, lo extrae, lo machea contra una base de datos que tiene esos errores tipificados y dice, ok, este error se resuelve de esta manera. Entonces, el trabajo que Galde, entre comillas, hace ahí es el de traducir estos errores de un argot técnico a un argot de calle, de tal manera que digas, paso uno hace esto, paso dos hace esto, paso tres hace esto. ¿Lo has resuelto? Sí. ¿Lo has resuelto? No. Si no lo has resuelto, te dejamos en contacto del técnico para resolverlo. Pero así es una manera de añadir una cierta capa en la que eliminas la necesidad de responder de algunas preguntas que puedan ser triviales para los técnicos. Ese es el concepto original. Ese concepto original, pues, estuve desarrollando la universidad, me dieron premios, que si gusto, que si bla, bla. Entonces, eso que llevo, que a inicios del 2020, yo acabé los estudios. Yo ahora tengo 24 años. Entonces, en ese momento, pues, bueno, esta doble titulación, pues, la gente que estudiamos eso, estábamos muy demandados. Porque al final, todos los temas de transformación digital y demás, somos una especie bastante clave. En el sentido de que podemos ser capaces de entender la parte más técnica y la parte más comercial de un producto digital. Entonces, en ese momento yo tenía muchas ofertas de trabajo, sin haberlas buscado. Y no soy yo un caso particular, era en la clase, pues, es algo que pasa, ¿no? Pero dije, bueno, tengo este protótipo más o menos desarrollado y que en la teoría parece que gusta. Y entonces, pues, me lancé a emprender en ello. Entonces, como emprendedor, como fundador, soy yo solo, entre comillas, ¿vale? Pero, claro, esto a qué me lleva. Me lleva a que 2020, febrero, marzo, empiezo a tener algunas conversaciones con empresas un poco grandes. Una del sector de máquina y herramienta, otras del sector ERP. Conversaciones con gerentes y más, les enseño el prototipo. Y me dicen, es interesante, pero ahora mismo nuestra estrategia actual no nos cuadra como producto. Pero, claro, yo ahí tengo como una plena crisis existencial que digo, vale, yo esto donde lo vejo. Entonces, ahí comienza el COVID y al comenzar el COVID, obviamente las prioridades de inversión en las empresas cambian. Entonces, en vez de ir a algo que, pensándolo bien, es como si tuviera un concepto, no sé si de Silicon Valley quisiera aplicarlo en Kenia. Pues, digo, en vez de eso, vamos a echar un paso atrás. ¿Qué necesidades tienen las empresas del entorno vasco? Tienen las empresas unas necesidades más mundanas, ¿no? Al final del día. Cuando digo más mundanas es que en muchos casos, pues, fallan simples implementaciones web o implementaciones de aplicaciones. O incluso temas de analítica de datos, que no tienen nada hecho, literalmente. Y no saben qué son los datos. Los tienen ahí y los tienen muestros en la risa. Entonces, ante ese punto, ¿qué sucede? Me encuentro en mayo y digo en mayo. Bueno, pues, vamos a intentar darle una vuelta de tuerca a esto y ver cómo puedo operativizar de esta parte más instrumental, ¿no? Como sea, pues, hacer webs. ¿Y cómo podemos hacer eso? Entonces, para ello, hice una prueba de campo, que fue estar en Rentería, por ejemplo, y yo soy de Rentería. Y dije, bueno, vamos a ver los comercios, qué necesidades de webs tienen. Entonces, me fui pateando todo de Rentería, hablé con unos 130 comercios y, básicamente, la conversación era, ¿quieres una web? No. ¿Quieres una web? No. ¿Quieres una web? Sí. ¿La pagas? No. ¿Quieres una web? No. ¿Quieres una web? No. Y de ahí obtuve, pues, dos o tres respuestas que me llevaran a hacer algunos proyectos. Más luego, contactos que tenía en la universidad me propusieron proyectos que me han llevado a desarrollarlos. Entonces, claro, ¿cuál es el punto actual de Galda? Ese prototipo existe. Y ese prototipo se va a comercializar en una fase posterior, que explico a continuación. Por otra parte, hay proyectitos pequeños, que eran un cashflow fácil, ¿no? Del tipo de la típica web, no sé qué, era tal. Pero, luego hay unos proyectos que me han surgido por la Universidad de Houston, a los cuales agradezco mucho las facilidades que me han ofrecido y demás, así como contactos derivados de esta, que son proyectos algo más, ¿cómo decirlo?, punteros. En el sentido de decir, tenemos, por ejemplo, un proyecto de salud, el ámbito de salud, que está tratando de analizar lo que es la... Así como lo que tenemos el customer journey en el mundo del marketing digital, queremos analizar el patient journey y queremos tratar de mejorar eso. Y ahí sí que habrá una carga fuerte de analítica de datos. Por otra parte, hay otro proyecto, que es una universidad de personas de la tercera edad, en la que, básicamente, personas que están jubiladas pueden aprender a formarse, o sea, se pueden formarse en nuevos contenidos, etcétera. Y ahí también hay una parte de analítica de datos, porque hay que evaluar la validez de esos cursos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué punto actual se encuentra Gali? Después de haber pivotado un montón de maneras distintas en un año, como puedes comprobar. Tenemos unos desarrollos bastante instrumentales. Luego hay unos desarrollos que son algo más avanzados, que requieren la analítica de datos. Y luego, estos desarrollos de analítica de datos, posteriormente, van a poder requerir o no de este prototipo que te mencioné al inicio. Entonces, al final, ha pasado de ser algo que ha sido una mera solución, no sé si nicho, pero una solución pensada para empresas que estaban en un punto de transformación digital, pues más o menos avanzado, entre comillas, porque podrían insertarlo en sus sistemas, a ser algo, un negocio, que permite, facilita esa transformación, haciendo diferentes desarrollos, que pueden ser algo más trivial o más sencillo, como puedes hacer una venta web, a luego hacer, a comprender los datos que están sucediendo en esa web, pues porque son webs que tienen unas funciones específicas, hasta luego, posteriormente, acompañar a los usuarios en el tratamiento de esos problemas que tengan, esos entornos. Y eso es un poco la situación actual. Entonces, ahora mismo, a nivel de plantilla, pues estoy yo conmigo mismo. De hecho, ahora mismo estoy viendo la posibilidad de contactar a alguien porque tengo casi lo suficiente para ello. Y luego también eso, tengo colaboraciones con unos autónomos y demás para hacer diferentes trabajos, proyectos, etcétera, ¿no? Pero eso, sí que desde hace año, año y pico, he recibido bastantes, sí, bastantes peticiones para invertirme, ¿no? O decir, oye, ¿quieres que te metamos 25.000 euros a 50.000 euros o tal? Y digo, sí, pero ¿para qué? Al final, prefiero tener un objetivo claro, una estrategia clara y entender cuál es la necesidad de esa inversión, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco general de este proyecto. Que entiendo que no es el típico proyecto startup que dices, oh, te vas a un, no sé, a un BPA, a una Spring, que obtienes una serie de ayudas, empiezas a hacer una ronda, generas otro proyecto, generas otra ronda, etcétera. Es algo distinto. Es más bootstrapeado, como podríamos decir. Con esto me caigo. Iñat, me has contado muchas cosas, pero no me has respondido la pregunta. ¿Qué ofrecéis? ¿Qué es lo que ofrece GALDE? ¿Qué es lo que ofrece GALDE? GALDE ofrece servicios de analítica de datos y, de manera complementaria, desarrollos web y aplicaciones móviles. ¿Esto lo hacéis con un producto propio? El tema de analítica de datos, hay aspectos que sí. Pero, luego, en los desarrollos web, por ejemplo, estos suelen ser CMSs, los desarrollos de aplicaciones móviles, ahí son desarrollos ad hoc, y los desarrollos de analítica de datos, en otros casos, también son ad hoc. Analítica de datos. ¿A quién necesita ese tipo de servicios? Pymes industriales, pymes industriales, echan de más de 50 empleados. Aquí hay empresas que, bueno, tienen una gestión de su... Hay como dos tipos de necesidad de análisis de datos. Una no es la parte de procesos internos, pues, por ejemplo, gestión de los empleados, gestión de las eficiencias de los operarios, etc. Y, por otra parte, en la producción, en la productiva, sí, en la operativa de las fábricas, ¿no? Como tal, que hay cadenas de producción que están más o menos monitorizadas, y en esta monitorización, pues, hay empresas, sobre todo de ese tamaño, que, bueno, entienden que ya tienen cierto volumen de datos, pero que no le están sacando esa rentabilidad a los datos. ¿Y por qué ese volumen de empresas, y no empresas mucho más grandes? Que también, uno, por lo que te he mencionado, toda la chapa que he tenido antes. Porque ahora mismo estoy bustrapeando y estamos poquitos, como quien dice. Entonces, tratar de atender a una empresa enorme, pues, no es viable. De hecho, me han llegado proyectos de empresas enormes, pero le tengo que decir que no, porque no tengo esa capacidad humana como corresponder a eso. Pero, luego, por otra parte, porque los costes, en parte, se han reducido. Al final, con la computación a la nube y demás, hay bastantes modelos y bastantes capacidades de analítica que son más accesibles para este tipo de empresas. Y, entonces, estas empresas que pueden estar en un estadio de decir, queremos transformarlos digitalmente y necesitamos hacer inversiones, pero no nos vamos a justificar esas inversiones como puede ser una grandísima empresa del sector, ahora mismo pueden empezar a hacerlo, pero los costes se están reduciendo. ¿Y por qué una empresa, una pyme industrial de este tipo, recurriría a ti para ese servicio? Pues, por fallas de eficiencia. Porque, al final, por ejemplo, está sucediendo y, de hecho, hay algunos casos de empresa en los que estoy yendo en colaboración con otros negocios, ¿no? Como, por ejemplo, consultorías estratégicas. Entonces, estas consultorías estratégicas detectan, por ejemplo, problemas en la gestión, en los recursos humanos. Y, estas consultorías detectan que hay indicios que puedan hacer estos problemas. Pero, les faltan esos datos para ese cuadro de mando, por así decirlo, para evaluar que haya cuellos de botella de una empresa, para evaluar que haya directivos que están bloqueando o cargos intermedios que están bloqueando empleados, etc. Entonces, en ese sentido, la transformación digital, por así decirlo, viene de entender esos KPIs y de ser capaz de monitorizar esos KPIs, ¿no? Para poner un ejemplo. ¿Y por qué recurren a GALDE y no a otra empresa? Por confianza. Ahora mismo por confianza. Por confianza. Porque, al final, o confían o en GALDE o en el partner de GALDE, en este caso. Y, a partir, pues, los dos, como trabajamos conjuntamente, sabemos que estamos alineados y sabemos que vamos a conseguir unos objetivos que sean comunes y que, bueno, al final, con ese partner, como han tenido conversaciones anteriores, o han estado trabajando anteriormente durante varios años, etc., pues, en algunos casos han sido proyectos más de prototipo, de testeo, ¿no? De decir, a ver, ¿qué pasa? En otros han sido con una estrategia algo más clara y decir, oye, pues, efectivamente estamos consiguiendo resultados, ¿no? Y estamos pudiendo ver esa monitorización de resultados, que es lo que nos faltaba antes. En el caso de aquellos que tienen confianza contigo, ¿cómo has conseguido ganar esa confianza? ¿Por qué? ¿Te llevas poquito en el mercado? Pues, porque he hecho muchas cosas antes. Yo, mientras estudiaba, trabajaba. Y, cuando trabajaba, procuré buscar trabajos en los que yo pudiera desarrollarme profesionalmente y que pudiera conocer a gente. O sea, al final, más allá de mí como GALDE, en mi faceta personal, bueno, soy el cofundador de iSaturdays, que es un bootcamp de inteligencia artificial que está ahora mismo en Euskadi. Y este bootcamp, bueno, la persona que lo fundó en Barcelona, yo la conozco personalmente. Entonces, la hemos traído con la ESPRI y con otros agentes y, por ejemplo, esto es algo que está encantando. Entonces... ¿Cómo se llama el bootcamp este, que no te he entendido? A iSaturdays, sábados de inteligencia artificial, básicamente. ¿Y esto lo estáis haciendo en Dranosti? Sí, en el museo del Eureka Ciencias de Museo. Y, bueno, aquí nos está apoyando la ESPRI, nos están apoyando diferentes agentes institucionales y los alumnos, pues, están encantados, por ejemplo. Y, de hecho, de cara al 2021, pues, ya hemos estado hablando con diferentes partners, diferentes agentes del entorno que se dedican también a la formación de inteligencia artificial para aunar un poco estas iniciativas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, la visibilidad avante. ¿Esto es una iniciativa tuya? No solamente... La parte de Dranosti, digo. Sí, o sea, bueno, me explico. Esto viene del... Yo formo parte del grupo de jóvenes del Foro Económico Mundial, que se llama Global Shapers. Es un grupo de jóvenes, eso, global, por así decirlo. Y hay diferentes comunidades. Y en España estamos tres, que somos la de Madrid, la de Barcelona y la de Bilbao. Entonces, esto surge como iniciativa del grupo de Bilbao, en el que estamos, pues, que es el CEO de HOMA, y yo mismo. Y luego a partir de ahí dijimos, hombre, pues, podríamos lanzar esto aquí en Euskadi, ¿no? Porque al final hay necesidad, o puede haber esa necesidad de una comunidad de inteligencia artificial. Y entonces, eso, la hemos lanzado, ha gustado, está gustando y la gente nos pide más. ¿Y qué ocurre? Eso da visibilidad. Eso da visibilidad y eso hace que, por ejemplo, haya esas personas, por ejemplo, hay personas que trabajan en grandes empresas, entre esos empleados. Y que eso luego lo comenten a otra gente y que luego, pues, me contacten a mí. Y que me contacten a mí y que me digan, oye, ¿quieres valorar esto? Lo vemos. Y yo, como soy una persona que procuro ser una persona sin filtro, es decir, a mí los juegos de información no me gustan. En el sentido de decir, yo podría estar haciéndolo de decir, sé 10 cosas, te digo 2, me quedo con 8 y luego voy jugando con ello. Pero, como no me gusta eso, esas conversaciones que suelo tener con esa gente son bastante directas. Y digo, bueno, en vuestro caso podría aplicar este tipo de cosas aquí, 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 o este tipo de analítica. Y digo, ahora mismo no soy capaz de dar recursos a ello, o sí, o no, o lo que sea. Entonces, creo que esa, no sé, esa sinceridad cual puñetazo, como diría, ¿no? Es un poco lo que gusta a la gente y lo que hace que procuro contacten con alguien. O sea, que crees que tu sinceridad le genera confianza entre los posibles clientes, ¿no? Es un poco lo que he visto, que quizá me esté equivocando, el tiempo me lo dirá. Pero por el momento es lo que he visto con gente con la que ya conocía previamente y con la que no. Muy bien. Entonces, esto, tú eres un especialista en inteligencia artificial, entonces, por lo que estás comentando del uso. De hecho, la cuestión es, mientras estaba estudiando hacía varias cosas. ¿Por qué? Pues porque me daba tiempo y porque los estudios se me daban medianamente bien. Entonces, por un lado, trabajaba. Trabajaba en seguridad e informática, trabajé en una consulta dedicada a transformación digital, trabajé en marketing digital. Pero luego también me estuve formando en cursos online. De hecho, ha habido un boom en los últimos años de plataformas como Cursera, Udemy y ADX, en las que se han publicado cursos de inteligencia artificial en particular, que tienen mucha calidad. Entonces, llevo haciendo esos cursos de manera más o menos voluntaria y demás, como cuatro o cinco años. Y, claro, ¿qué sucede? Pues que al final he llegado a un punto que he hecho una par de cursitos de estos y que ha habido profesores de la universidad que literalmente me decían, es que no te vine a cuenta hacerte un máster porque no vas a aprender nada. Entonces, claro, llego a ese punto y digo, vale, entonces, ¿cómo me puedo desarrollar? O desarrollando un producto propio, GALDE, el prototipo, o metiéndome en casos de usos reales. Y entonces, al final, pues es un poco lo que me ha llevado. Entonces, la teoría como tal la domino relativamente bien. Quiero decir, el planning académico del bootcamp que está gustando la gente, lo he organizado yo. Entonces, en ese sentido, bueno, tengo cierta metodología para enseñar y esa metodología para atacar los problemas de analítica de datos son las que luego utilizo, por ejemplo, en empresas. Al final, no difiere demasiado. Que todo, de hecho, parte de una pregunta. Porque por eso mismo el logo de GALDE es una pregunta. Has dicho que hacías dos grados a la vez, ¿no, GALDE? Sí. Pues GALDE, perdón, meña, meña. Si esto has podido hacer haciendo dos grados a la vez, si hubieses hecho solo uno, vamos, te habrías comido el mundo ya con 24 años, ¿no? No lo sé. No lo sé, porque también es cierto que esos dos grados eran muy complementarios y me ayudaban bastante. O sea, yo no soy demasiado partidario de la gente que dice la universidad es inútil. O sea, hay que saber valorarla. A mí, de hecho, o sea, yo estoy llevando un terreno más personal. Así que veo que en Deusto había muchos profesores que son muy capaces, pero hay que saber entenderlo. O sea, en el sentido de decir más allá de lo que ellos impartan, ¿no? Entonces, hay muy poca gente que sabe hacer eso o que sabe ver eso en la oportunidad del momento en que tú estás siendo estudiante. Y yo, por ejemplo, estos cursos de analítica de datos y Big Data y Data Science los hice porque se lo consulté a un profesor. Y el profesor me dijo, mira esto. Y a partir de ahí fui haciendo otros, fui haciendo otros, fui haciendo otros. Eso fue una sugerencia del profesor. Entonces, aquí eso es un potencial que a veces explota, o sea, que haces eso, existe en la academia, pero que no se explota. Y que parece que son como campos muy separados cuando hay profesores que por motivos X y Z, no sé, no acaban de hacer esa, o sea, no facilitan quizás esa conexión, salvo que tú se la preguntes explícitamente, ¿no? Entonces, por eso es cuando digo que a mí, en particular, la Universidad de Deusto sí que me ha apoyado bastante y a algunos profesores en particular, porque gracias a ellos he podido desarrollarme y podido estar en el punto en el que me encuentro a la vez. Pero tienes que tener un coeficiente intelectual muy elevado para poder hacer tantas cosas a la vez, ¿no? O sea, eso no me gusta. O sea, quiero decir, es fanfarronería, me da la sensación. O sea, a mí la gente que te va diciendo, hola, soy del 99,9999% de XI. ¿Te lo has medido, Peñat? Sí. No lo has medido en algún momento, ¿no? De maneras serias, no. De maneras no serias habré hecho alguna medición y, bueno, o sea, los típicos 140 o cosas así, ¿no? Pero dices, ¿es válido? Pues no lo sé. Tampoco. Pero es que la verdad, creo que decía Stephen Hawking, aquella persona que seguía el IQ y que seguía por tener el IQ, precisamente es que no tiene un puñetera idea. O sea, porque hay cosas que son más importantes que el IQ. O sea, a mí, en este caso, no me están valorando por lo que yo soy capaz de hacer técnicamente, que es bueno que sí que también, sino también porque la capacidad de empatizar y de valorar lo que necesita el cliente. Porque al final habrá empresas que tengan un prototipo, tengan un producto establecido y digan, ok, esto te lo intento meter de cualquier manera posible. Mientras que en mi caso, en el final de lo que trato es de evaluar el contexto y a partir de decir, vale, necesitas esto, necesitas esto, no necesitas esto, no necesitas esto. O necesitas una fase posterior. Vamos a empezar trabajando estos temas. Entonces, de todas las cosas que aporta Galde, valoras más esa capacidad para entender lo que necesita el cliente. Sí, sí, porque de hecho al final, y creo que en esto Alberto Conde de Xavet estaría de acuerdo conmigo, una transformación digital viene de una estrategia. Si no tienes una estrategia clara y no tienes una visión clara de qué es lo que necesita el negocio, o sea, cualquier intento que hagas de transformación va a ser fútil, va a ser inútil, va a ser absurdo. O sea, necesitas entender lo que piensa la gerencia, lo que necesitan los empleados, lo que piensan y lo que necesitan para poder integrar algo que sea válido y que esté en clave de transformación digital, que no tiene por qué ser algo de inteligencia artificial, que eso es algo que siempre indico en el módulo de inteligencia artificial. Que de hecho había un proyecto ahora justo que teníamos de, bueno, un grupo de alumnos, está planteando un proyecto del tema de finanzas. Y me decían, jo, es que no sabemos dónde meter temas de deep learning. Y yo digo, pues, a ver, considerad el problema y a partir de ahí tratar de identificar componentes en los que sí os ayuda el machine learning. No tratéis de resolver todo con machine learning. Al final es como, es intentar crear una necesidad para resolver esa necesidad con algo que te has inventado. No es resolver un problema de verdad. Entonces, bueno, ya nos has contado un poquito lo que hace Galdi. Ya nos has contado un poco cómo captas los clientes, qué es lo que les ofreces. Entiendo que es todo muy artesanal. Por el momento, sí. Muy difícil replicar en otro cliente lo que has hecho en uno anterior, ¿no? Sí, pero no. O sea, al final sí que estoy viendo, bueno, quizá en temas web que por el momento son más mundanos, mundanos, eso es realmente fácil de replicar, ¿no? Pero luego hay proyectos en temas de analítica, en temas de industria, bueno, se están empezando a ver similitudes. Pero aquí, claro, parto de una gran desventaja, que es que soy un chavalín. Eso soy muy consciente. Entonces, llevo poco tiempo. Entonces, sé que necesito tener eso, entender más el territorio para ver estas posibles sinergias y estas posibles diversas. O sea, por así decirlo, estas posibles similitudes en las soluciones, ¿no? De tal manera que a partir de ahí, claro, si empieza a haber patrones que sean similares, pues yo ahí ya puedo plantear un producto propio que resuelva esas soluciones, ¿no? Pero, no sé, no es que resuelva esas problemas que veo. Pero al final eso es algo que en el poco tiempo que llevo realmente no puedo evaluar de manera correcta. Así que si responde a tu pregunta, es bastante accesible. Entonces, ¿hacia dónde vas ahora? ¿Hacia dónde quieres llevar Galdo? Hacia la analítica de datos. Hacia la analítica de datos. ¿Por qué? Porque en la analítica de datos, con lo que ello implica. Hay una frase bastante cliché, ¿no? Que es la de extraer conocimiento del dato. Al final es muy cierto en muchas situaciones. O sea, hay muchos datos que se generan de un montón de maneras. Ya puede ser desde el marketing mismo para ver cómo ha visto un usuario, una web y en qué punto se ha quedado en cuáles no. Para partir de ahí decidir estrategias comerciales. Hasta eso, datos sobre la gestión de una empresa. De si los empleados hacen más caso a los jefes o menos caso. Si hay cuellos de botella. Hasta procesos más productivos, ¿no? En los que hay datos y esos datos no se generan. Entonces, ahí hay bastante trabajo por delante que hacer. O sea, porque al final, no nos... O sea, hay muchas empresas que crean datos, pero no son ni conscientes de que los pueden usar para hacer algo. Está así. Entonces, hay que hacer esa obra de educación y sí que Galde, en ese sentido, pues se puede enfocar mucho en esto. En acompañar a esas empresas y ya no que grandes empresas, que también, si vienen, pues también. Pero más bien, pymes o empresas de 50 a 100 empleados que ya consideren que tienen un volumen de datos más o menos interesante para empezar a crear... O sea, para empezar a extraer conclusiones de esos datos, ¿no? Eso es un poco la visión a futuro. Y luego, de manera complementaria, añadir el prototipo original de la resolución de incidentes y demás. El cual, pues, testearé a inicios del año que viene con un amigo en México, ¿no? Pero, bueno, eso habrá que ver con... Sí, sí. Y entonces, ¿hay que ir a hacer algún producto específico? ¿Tienes alguna idea en mente de...? Porque, claro, analítica de datos... Hoy en día hay muchas empresas ofreciendo ese tipo de servicio, ¿no? Imagino que tú tendrás, claro, que querrás hacer algo que te diferencie, ¿no? Que te haga... Sí, está claro. En ese sentido, ahora mismo, de la parte más de analítica de datos, tengo proyectos, se puede decir, dos, tres líneas. La línea más industrial, que es la que he hecho un poco más de énfasis. Una línea de salud, en la que hay un proyecto, pues, que estoy con otros agentes y que si sale adelante y si funciona bien los prototipos que estamos planteando, puede entrar a invertir hospitales, que es entrar a invertir farmacéuticas, etcétera. Y luego un tercer punto que sería más el de la educación, en esto de la silver economy y demás, ¿no? Entonces, creo que lo que voy a ir haciendo es viendo esas líneas, por dónde evolucionan y aparte especializar. Porque al final, sobre todo la línea de salud, la línea de... la de la silver economy son más experimentales, como quien dice, pero, bueno, puede haber un nicho interesante y si se ve que ese nicho se cumple y hay unas condiciones dadas, pues, al final, los productos específicos van a venir solos, como quien dice. ¿Y tienes previsto seguir trabajando de la misma manera, asociado con otras consultoras? No, cuéntame. De hecho, ahora mismo estoy con una consultora estratégica evaluando el modelo de negocio, ¿no? De hecho, inicié el modelo de negocio a inicios de 2020, pivoté otra vez en mayo y ahora estoy pivotando otra vez. Entonces, aquí estoy ya considerando la opción de una contratación para poder contratar o delegar estas tareas más instrumentales, ¿no? Como son la operativa de webs y aplicaciones. Lo que es el desarrollo, quieres decir, ¿no? Lo que es el desarrollo, mientras que eso, luego ya por mi parte puedo ir a la parte más comercial, a esa parte más de empatía con el cliente, esa parte de compras de la parte de analítica y demás, que es un poco lo que se valora al final. Y luego por otra parte sí que estoy reforzando el tema de las colaboraciones. Entonces, por el momento lo he dicho. Así como me habían dicho inicialmente y había gente que me ha mantenido el hecho de decir, oye, ¿quieres que te invierta? Por el momento, no. Pero si veo que hay necesidad, quizá invita algún tipo de inversión, pero por el momento, no. Sí, y desarrollar, no sé si nos quieres contar un poquito qué tipo de lenguaje que utilizas, qué tipo de herramientas sueles apoyarte más. Pues, a ver, eso es muy, es que es una pregunta muy genérica, porque al final, una pregunta muy concreta. O sea, sí, sí, de acuerdo, pero al final el hecho de querer enrocarse en un único lenguaje porque es lo único que sabes hacer, quizá es un poco peligroso. Por ejemplo, los temas de analítica de datos, pues, ¿qué puede pasar? Pues, hay clientes que ya funcionan con R antes o con Python antes o que utilizan Tablo o que utilizan Power BI o que utilizan Kulik, pues dices, pues bueno, pues hay que adaptarse, ¿no? Tú te adaptas a todos esos cuatro que has dicho. Por el momento, sí, o sea, quiero decir, porque yo he trabajado de primera con eso. Es bastante, es ya bastante, solamente esos cuatro ya me estás diciendo el 90% del mercado prácticamente. Exacto, ese es el punto. Entonces, yo, claro, por eso, bueno, luego también en las partes de webs y de aplicaciones como tal, en las aplicaciones solemos hacer las más nativas, ¿no? Entonces, ahí solemos tirar a Android y si eso a Swift, pero sobre todo en la parte de Android que es lo que normalmente la gente utiliza para protetipar algo primero y ver si tiene sentido la idea o no, luego de ser de si es un Android. Cuando tienes que hacer algo de cero a un cliente que no tiene previamente nada, ¿tú qué le recomiendas? ¿En qué sentido? Yo sé que depende de la funcionalidad, pero vamos a suponer que es algo muy general y muy típico y muy habitual. ¿Por dónde tiráis? Pues si es una web, usar un gestor de contenidos. WordPress, aunque esté bastante mal parido o mal visto o demás, vale para resolver muchísimas situaciones. En Countercraft no creo que les haga mucha gracia. Obviamente no, obviamente no, porque hay efectivamente es un equipo de personas especialistas en informática que es de perfil senior y evidentemente... Para una web, sí, pero para realizar un proyecto de analítica de datos. Para realizar un proyecto de analítica de datos, ahí puedes... Depende de lo que quieras profundizar, es decir, o puede ser una visualización de datos. Con una visualización tú puedes usar un tablón, por ejemplo, y generas un cuadro de mando con un tablón y lo haces y ya está. O si ya quieres irte a algo más específico, pues claro, si tú ahí tienes que estar monitorizando diferentes datos de sensores y luego quieres que eso salga en otro programa, pues necesitas quizá una implementación en Python, por ejemplo. Para que haya un pequeño motor que interprete esos datos, por ejemplo, y que luego los utilice en otra parte, cosa en output para otra cosa. Entonces, ahí hay que entender que eso necesita. Por eso digo lo de la empatía es importante y el no intentar meter una solución a fuerza. Sí, sí, sí. Muy bien. Y para AI Saturdays, ¿qué futuro le ves? Pues ahora mismo estamos estamos en conversaciones con instituciones públicas que al final nos han apoyado bastante en este camino, ¿no? O sea, yo de hecho di una charla en la Euskal Encounter gracias a la Esprit que dijo que yo estudié ahí, por ejemplo. Entonces, estamos en conversación con instituciones públicas, estamos en conversación con algunas empresas porque al final algo que nos ha hecho bastante ser bastante diferenciales es que entre nuestro grupo de profesores, por así decirlo, había una diversidad. Entonces, al final esto es como una causa que es non-profit, es algo voluntario. Entonces, pues teníamos a gente de Chabet, teníamos a gente de Dominion, teníamos a gente de Deusto, estaba yo mismo, estaba otro fundador de otra empresa, etcétera. Entonces, había mucha diversidad de perfiles y eso ha gustado porque se ve una perspectiva más técnica y una cosa más teórica y más práctica, ¿no? Entonces, queremos seguir manteniendo eso y para seguir manteniendo eso es así que, por ejemplo, a nivel personal he recibido consultas de gentes startups y demás que se dedican a temas de inteligencia artificial que igual quieren dar alguna charla o alguna sesión o lo que sea. Entonces, hay que darle forma a todo eso porque parece que las piezas están y el interés está pero hay que darle esa forma. Entonces, estamos en ello, estamos, ya que digo estamos porque obviamente no soy yo la única persona que estoy. Aquí estamos diferentes agentes viendo un poco cómo cuadrar todo esto y que se pueda quedar en el entorno porque al final Endonors te ha gustado y está gustando. Sí, sí. Entonces, vais a seguir en la misma línea, vais a seguir haciendo periódicamente con una periodicidad mensual. ¿A qué te refieres con periodicidad mensual? Quiero decir, ¿cada cuánto lo hacéis? ¿Todos los meses? Vale, este, bueno, este bootcamp, bueno, voy a explicar un poco las bases, ¿vale? De dónde viene. Es un bootcamp que ahora mismo está extendido en más de 30 ciudades a nivel mundial, ¿vale? Eso está, empezó en España, empezó en Barcelona, luego se exportó a Madrid y luego se exporta a diferentes partes de España y ahora están también en Latinoamérica y en parte en Estados Unidos. ¿Y la dinámica cuál es? Los sábados se hacen unas sesiones de nueve y media, una y media, son sesiones concentradas como de cuatro horas, durante 13, 14 sábados, en las que los primeros 6, 7 sábados sean las píldoras teóricas de diferentes conceptos de Machine Learning o de Deep Learning y luego en los siguientes se hace un proyecto en base a lo que es aprendido. Entonces, ahora los alumnos que están en esta primera promoción están en esa fase de proyectos con lo aprendido teóricamente. Y bueno, hay de todo. Hay gente que tiene objetivos más altos, gente que tiene objetivos menos altos, pero para nosotros todo es válido. Al fin y al cabo, queremos que la gente se desarrolle y que se sienta capaz. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues como es una iniciativa que no la hemos creado aquí en Euskadi, o sea, ya venía de Barcelona y ya estaban en otros 30 sitios distintos, por ejemplo, pues Amazon Web Services da un crédito de mil dólares a todos los participantes para que puedan jugar con los servidores y jugar haciendo pruebas. NVIDIA también nos apoya, etc. Entonces, hay apoyos interesantes que están haciendo que esta iniciativa salga adelante y que se establece un poco a nivel global. Sí, sí. Y bueno, sé que vais a seguir manteniéndola y a tope con ella, ¿no? Esa es la idea. Si todo va bien, sí. Muy bien. ¿Alguna cosita más para comentar o crees que hemos recorrido un poco todo, Beñat? Yo creo que sí, de hecho, igual ha sido un poco unipersonal, ¿no? Más que hablar de una empresa como tal, ¿no? Pero, no sé, quería dar un poco esa perspectiva porque al final entiendo que quizá no es el proyecto startup en el que, lo que decía, ¿no? Somos un grupo de dos, tres personas o el típico tres personas, ¿no? Que son el founder CEO, el CTO y el CFO que luego consigue una primera ronda con esa ronda amplían, hacen lo que pueden, consigue una segunda ronda y demás, ¿no? Es una perspectiva distinta. Está más orientada desde el bootstrap como tal, es decir, o el growth hacking como quieras llamarlo, con coste cero intentas hacer lo que puedas y ahí vas aumentando. Es otra perspectiva, más lenta seguramente, pero, bueno, no sé, creo que da más libertad y más control. Perfecto, Beñat. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte con todas tus iniciativas. A ver, ¿qué tal?